Acordate de no salir como loco de entrada. Movete tranquilo. Estudial. I'm fast, I'm fast. I'm Genzo. Primeros 30 segundos, parate bien armadito y esperá a ver qué se llama. Acaba de ser descalificado por Morterán. Anoten, anoten, periodista, que robaron la pelada de la República Argentina de Oscar Natalio Buenavena. Yo me voy a hacer conocido y voy a conseguir la pelea, van a ver. La pelea por el título. Fuerte el aplauso para recibir a Oscar Ringo Buenavena. Qué linda gallina. Saquen muchas fotos, eh. Aprovechen que yo era el bolleador más lindo de la Argentina. ¿Qué carajo es esto? Guita. Bueno, nos pagan un fangote de Guita. Guita, 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 Guita. Vos no vivís acá, Gil. Estás acá porque sos un pelotudo al que la mujer echó la mierda. Tenías razón. ¿De qué? Sos el mejor bolleador de la Argentina. Che, Ringo, estoy siendo un poco rápido, ¿no te parece? Eso no es un bolleador. Es un showman. Lindo quilombo está armando la televisión de Oscar, eh. Ringo, dígame Ringo. Quiero ser campeón del mundo. Quiero pelear con Casuclé. ¿Ah? Estamos muy felices de anunciar, después de la continuación de negociaciones para la lucha de la muy importante de la 15ª ronda. Entre Mohamed Ali y Oscar Bonavino. ¡No, no! ¡No! Adrianita, mi amor, mírame. Mírame bien porque nunca me vas a ver así. Papá nunca va a ser viejo. Rúmpele la cara En Reno, they like a lot Como una pelea por el título Como una bolsa grande En el medio no hay nada Si me excusas, ella es más bella ¿Y quién es? El campeón del mundo Si no, no me voy a poder morir tranquilo Yo soy Ringo Bonavena, no te olvides